¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Dragloral habla. Bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim Special Edition Vigiland. Bienvenidos a... bienvenidos a la epicidad, bienvenidos a las vigilantes de Standard, pero bienvenidos a un culebrón, motherfucker, aquí hay un salseo. Bienvenidos a un cruce, un ida y venida de sentimientos, emociones, de altibajos. Bienvenidos a epicidad, epicidad en mayúsculas. Estamos en el altar de Molag Bal, el último enfrentamiento que tuvimos contra el mismísimo Molag Bal. Molag Bal que evidentemente no muere porque Molag Bal no muere. Sigue en su plano, ha vuelto a su reino y desde su reino, después de destruir la maza de Molag Bal, nos ha dicho que estará ahí observándonos y nos ha dado una... bueno, como una marca de Molag Bal, un más 5 resistencia al fugo. Aparte hemos conseguido un hechizo nuevo de invocar, de conjurar a Molag Bal. Evidentemente no puedo porque es de nivel maestro a 335 de coste de magia y mi conjuración aún está muy baja, ¿vale? Pero bueno, es algo que tenemos ahí. Y... ¿qué puedo deciros? Ya sabéis, ya sabéis, en el primer capítulo explico quién es la protagonista. Sabéis por qué es Lucía, sabéis por qué he escogido Lucía. Lucía, un vampiro en los fijantes de Standard, intentando hacer el bien, pero es llevada y engañada a hacer el mal, destruyendo a almas inocentes. O sea, un alma que podría estar perfectamente corrompida, que estaba ahora mismo corrompida, pero no ha sucumbido a la tentación de la propuesta de Molag Bal en el último enfrentamiento que tuvo. Vale. Ahora toca regresar al templo de Standard, ¿vale? Antes de ser expulsado Molag Bal me maldijo. Si incluso una mancha de corrupción adicional toca a mi alma, sería arrastrada a su reino. Bueno, en el mod ha aparecido, en la última fase de estos últimos capítulos, o la última fase del anterior capítulo, ha aparecido algo como karma perdido, ¿vale? Perdí karma y tuve una maldición, la maldición de Standard, donde me castigaban con una reducción de la regeneración de estamina en un 100%. Es decir, tu estamina no se regenera. Al matar a Molag Bal, el karma ha aumentado y he recuperado el karma que tenía, por lo que he conseguido quitarme la maldición de Standard, ¿vale? Pero ahora parece ser que, si hago el mal, mi cuerpo será arrastrado a Oblivion. Será arrastrado al reino de Molag Bal. Sinceramente, pues me espero lo peor. Fijaos cómo voy, ¿eh? Es que soy vampiro desde el día. Estoy mal. Tengo que alimentarme. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Echadle un ojo a los capítulos anteriores, si no habéis visto la serie, porque hay emociones grandes, ¿eh? A partir del tercer capítulo, sobre todo, que es cuando pasa un poco el testeo, ¿no? Por decirlo de una manera. Cómo te testean, tío. Es que... Vincent, tío. Vincent. Great. Ya me enamoré de Jota, ¿eh? Me enamoré de Jota... de Jota Crocmall. Pero es que ya me estoy enamorado de Vincent, tío. Altar no está muerto. No, ¿lo mataste? No. No, Molag Bal lo mató. Yo lo siento, pero si Molag Bal está aquí, ¿qué llevamos a hacerlo entonces? A mí me sabe qué decir. Yo me piro. Si está Molag Bal aquí, yo... Lo siento, pero me voy. Lo destarré. Por el momento estamos a salvo de él. ¿Tú? ¿Tú derrotaste Molag Bal? No puedo, no puedo creer esto. Es un príncipe de Daedrico. Ya, y yo soy Lucía, ¿no? Hija de Bjorn y Lidia. Pero tus ojos están diciendo la verdad. No te creo. No, te creo. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, tú y yo somos los únicos sobrevivientes de este templo. Incluso el custodio murió. Deberías convertirte en el nuevo custodio de Stendard. Después de todo, derrotaste a Molag Bal. ¿Podemos simplemente decir eso sin el permiso de nadie? Cuervo en Stendard añadido. Stendard seguramente te reconocerá como el custodio. Estoy seguro de que todo estará bien. Ahora volvemos adentro. Vale, realmente... Bueno, yo no fui engañado por los vigilantes de Stendard. Yo fui engañado por Altano, ¿vale? Altano es el que... No pudo sucumbir a la tentación. ¿Vale? No pudo sucumbir. O sea, sucumbió a la tentación. Y es el que acabó corrupto. ¿Vale? ¿Hola? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Doy un rodeo. Voy arriba, voy abajo. Barranco de Stund. Huerta. ¿Eh? ¿Pero qué es esto, tío? Cofre de almacenamiento jugador. ¿Really? ¿Really? Esto está muy guay. La madre que va. Mola. Bueno, vale, vale. Está bien, está guay. Está guay. No quiero coger nada de esto aún. Not yet. Pero bueno, sabiendo que tengo esto aquí, pues... Puedo descargar cosas. Aunque tengo a Lucía también. Quiero decir, tengo a Sofía. Vale, o sea que... Vale, vale. A ver, vale. Voy a ir abajo. Sé que había una parte. Vale, sé que hay una parte en la... En la quest. Este mote está dividido en cuatro episodios, ¿vale? Un episodio que es la conjuradora. Otro que es la bruja. O no sé qué. O las brujas. Luego, sí. Y se pone a sobar, tío. ¿Alguna le diste el vernaco y borlor? Quiero que le disfrutarás. ¿Qué te es la mente? No estoy entendiendo nada. De lo que supone... Todo de aquí... Lo, lo, lo... Vale, vale, vale. Túnica azul de ir sin miraje al tribunal. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Encantamientos. A ver. A ver, en teoría somos el custodio. ¿Vale? Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Esto no acaba aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Parece ser un vigilante de Standard, pero ¿eres el único aquí? Somos dos. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? Estoy aquí en nombre del administrador de Ventalia para pedir ayuda a los vigilantes de Standard. Muy bien, ¿de qué se trata? Los prisioneros de Ventalia siguen desapareciendo de sus celdas. Queremos que investigue este caso por nosotros. ¿Por qué necesitas nuestra ayuda? Debería hablar con el administrador si deseo conocer los detalles. Por favor, trate este asunto con confidencialidad. Como confidencial, perdón. Vale, hablamos con George Leif. Vale, esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Esto sí que es la segunda parte. Segundo episodio. Son cuatro episodios. Lo de las brujas. No sé por qué pensé que era eso. Que realmente no eran brujas. Por si alguien no ha visto, no digo nada de lo de las brujas, pero en el anterior capítulo a este se desvela el problema de las brujas. Pesado, tío. Con los rollos de los cojones. Vale. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ulfric? Voy a hablar con alguien que tiene su honor en tan poca consideración. Servir como administrador de Ulfric, capa de la tormenta, fue un honor. Pero no echo de menos su temperamento. Yo soy Lucía. Soy un vigilante de Stendart. Bienvenido. Lo esperaba. Escuché lo que sucedió en el templo de Stendart. Lamento si este es un mal momento para usted, pero este asunto es urgente. Necesito que investigue un incidente. ¿Cuáles son los detalles de este incidente? Directo al asunto. Bien. Entonces, esto es lo que pasó. Durante los últimos tres días, los prisioneros han desaparecido, uno tras otro de sus celdas. La gravedad de sus crímenes parece no estar relacionada, pero no quedó nada más que sangre en sus celdas. Si solo fueran los prisioneros, pero anoche los guardias desaparecieron también. Estamos completamente perplejos, así que te pido que nos ayudes. Me encargaré de ello. Eso es tranquilizador. La mayoría de las personas desaparecieron del calabozo subterráneo, así que quiero que comience su investigación allí. Le hablo al calabozo y cuenta de nuevo sobre el incidente. Quiero que lo revise a fondo. Vale. Vale. Cuarteles. Pasando el cuartel están los caladozos. Vale. Venga. Bueno. Muy épique. O sea, el primer episodio, muy épic. Muy épic. Pero bueno, recordando que estamos en... En la... Bajo la atenta mirada de... Bajo la atenta mirada de Molagval. Sangre. Y esto, tío. Y esto, tío. Sangre aquí, en la pared. Lucía. Cierra. Apártate. Ahí, Sofía. ¿Y esta estatua? Pasadizo oculto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué epic, mestia? ¿Cómo me está gustando el mod? ¿Cómo me está gustando? ¿Cómo me está gustando? Ciudadano. Ciudadano. Y empezó así... De verdad, ¿eh? Empezó así... Como... Como pasando muy... Muy desapercibido, ¿no? Muy cómico. Como muy absurdo a veces. No me importa lo que hayamos perdido. Solo me alegro de que la guerra haya terminado. ¿Puedes decirme algo sobre la estatua de la doncella? ¿Esta doncella? Esa escalofriante estatua junto a la pared en una de las celdas solitarias. Es antigua. Según los registros antiguos, es tan vieja como el palacio en sí. Pero no sé cuál era su propósito. Si es que alguna vez lo tuvo. ¿Sucedió algo similar antes? Creo que hace unos 20 años. Todos los prisioneros habían desaparecido de sus celdas. Sí. Debido a las secuelas de la Gran Guerra, la seguridad se dejó al jefe de los guardias en esos días. No sé los detalles de ese incidente. Pero recuerdo que el custodio de Standard en ese momento nos envió a algunos vigilantes para ayudar con la investigación. ¿Queda algún documento sobre este incidente? Aquí no. Un vigilante llamado Jacob llevó todo con él cuando se fue. Está muerto. Cuidado en tu viaje. Os echan grandes peligros. ¿Por qué? ¿Qué hacéis? Están... Míralos. No saben ni qué hacer. Está todo bugueado. Lo bugueé yo con el queso. El queso de la muerte. Vale. Al parecer hace 20 años sucedió lo mismo. Y hay un pasadizo oculto detrás de una estatua misteriosa de una doncella. que imagino... ¿Y este? Lo voy aguantando el tipo, ¿no? Que imagino que tiene relación... Tiene relación con... Con los incidentes. Vale, esta mujer... Esta mujer... ¿Esa mujer estaba abajo o estaba arriba? Ahí está. Sigue subándola. A ver, un segundo. Voy a hablar con ella. ¿Tienes algún reporte sobre el incidente de Ventalia de hace 20 años? Hace 20 años eran 180. Si hay algo, debería estar en los estantes del medio. El código... No sé qué. Imágenes del cielo. Mitos. Nórdicos. Olaf. ¿El qué? ¿El qué? ¿Al final qué era? ¿Sangri mortal? No. ¿Me ayudas? ¿O lo vas a buscar tú? En fin. Tengo que buscarlo yo. De hecho, en los estantes del medio... Los estantes del medio... Son... ¿Estos? ¿Esa esto? Informe de desastre ni unid. Informe de la comisión imperial sobre el desastre de Ionith y Orth del Poder y presenta la comisión. Preparaciones. No, eso no es. Esto no es. Esto es. Reporto de la entidad. ¿Sangri de un vampiro añadido? A ver, 8 son del semilla de todos los prisioneros del calabozo y desaparecieron. Los guayas también. 9 de segunda semilla. Atrapamos a un vampiro en el calabozo. Dos muertos y 12 días heridos a nuestro lado. Vale. Un vampiro. El vampiro nos dijo cómo abrir y cerrar la puerta oculta. No sobrevivió al interrogatorio. Descubrimos que la estatua reacciona a la sangre de los vampiros. Usando la sangre del vampiro muerto, abrimos la estatua y enviamos un equipo de investigación a través de ella. El equipo de investigación consta de 7 vigilantes y 13 guardias. Se cerró herméticamente y en la reacción a la sangre del vampiro. El estado del equipo de investigación es desconocido. Encontramos a uno de los investigadores inconscientes fuera de las murallas de la ciudad. Su nombre es Jacob. Hostia. Dicen que el equipo de investigación murió en el colapso del túnel. Jacob sobrevivió a esto. Esta investigación ha finalizado. Jacob Jacob Sangre del vampiro. Jacob sobrevivió a esto. Estoy bien ya, ¿no? Estoy mejor. Es casi insoportable. ¿Te puedo comer otra vez? Dime que sí. Vale, vale. No, morir si no se va a morir. Pero yo por lo menos... Vale, vale. Yo por lo menos me alimento, ¿sabes? Venga, un poquito. Es duro, ¿eh? Ser vigilante de estendario y vampiro a la vez. Hablemos con Jorlife. Tenemos la sangre de vampiro. También es un poco... No hay manera de recuperarse, tío. Tengo que alimentarme mucho más para estar mejor. Quiero... Puedo el trabajo de vampiros. Este puede tratarse lo mismo. ¿Vampiros? El jefe de los guardias nunca dijo nada sobre eso. Si esto es realmente el trabajo de vampiros, no podemos hacer nada. Preferiría dejar esto a un experto como usted. Vale. Derrota a los vampiros en el subterráneo de aventario. Bueno, estoy cogiendo más forma. Y ahora tiene más un poco... Ya tiene un poco más de sentido. Epic. Epic. Motherfuckers. Epic. Vale. Pues aquí empieza el tema. Ahora, en teoría, utilizando la sangre que tenemos... Joshua. Nota de Joshua. Es que además, leyendo, la biblioteca, buscar informes... Está muy guay, tío. Está muy bien conseguida. Muy, muy bien. La estatua de la oncella está sellada. Este podría ser mi castigo por abandonar a mis compañeros y tratar de escapar. Ah, se piró. Estaba convencido de que sería capaz de enfrentar a cualquier vampiro. Pero ni siquiera fui capaz de estar de pie frente a ella. Solo pude escapar. Ella te estaba esperando. Stendhal, Stendhal. Esto es tu culpa. ¿Cómo podríamos lograr aquello de lo que no eres capaz? Escucho una canción de Kuna. Ella viene, estoy seguro. Tengo que huir a un lugar lejano donde no pueda encontrarme. Vale, Joshua intentó pirarse. Se escapó. Bueno, intentó escaparse. Este pasadizo oculto, con una mano aquí, requiere llave. Por eso, esto que me dieron, el frasco este, ¿hace algo? No sé, es igual. Estamos, por cierto, estamos en dificultad muy difícil, ¿vale? Lo puse muy difícil porque la primera parte resultó ser bastante fácil. Y dije, pues lo pongo muy difícil a ver qué tal. Vale. Gracias. Un poquito de una mano también. ¿Y esto? ¿Y esto? Vale. Es muy extraño esto. Es una especie de laberinto. Pero está bastante, bastante marcado el camino. Esto es. Skivers, skivers, skivers. ¡Uh! Vamos. Guardias. Son los guardias. Son los guardias. Son los guardias, tío. Son los guardias, tío. Por cierto, ¿esto? ¿Esto? ¿Tiene la misma estructura que los calabozos de la ciudad imperial cuando empiezas en Oblivion? Tienen la misma forma. Nada por aquí. Vale. Ahí vienen más. No sé, al final tendré que subir al legendario, tío. Al final tendré que subir al legendario. Vas a ver. Olvidar hechizo. Cuando lo haces hechizo, se aprecia a tu libro de hechizos. No se pueden olvidar los hechizos iniciales. Vale. De hecho, voy a intentarlo. Voy a ver. Voy a probar. Voy a probar. Muchos me comentasteis, Draclor. O sea, chétate. ¿Vale? Chétate porque... Porque aquí la cosa está jodida. ¿Vale? Chétate. Pero... De momento... Buah... De momento, nada. Algún sitio que no haya visto o no haya estado. Pozo ensangrentado. A ver, vamos por aquí. Tiene una parte muy marcada de quest. Vale. Pa, 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 pa. Pero tienes otras que son... Este tipo de... Ahí estamos. Vale, 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 vale. Tienes este tipo de... De partes en las que no hay nada. Y se trata de ir avanzando. ¿Grag, grog, agnam? Joder. Gran maza rumbrosa. La llave del pasadizo. Mira. Bandidos, soldados... Guay. Guay. Finalmente entraste en razón. Ojalá de él se ha calmado ahora. Podemos regresar. ¿Estás bien? Tú. Tú no eres guahi. ¿Quién eres? ¿Dónde está guahi? ¿Qué le hiciste? Ven aquí. ¡Eh! ¿Cómo no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! que no se escape de los barrios vale mira, el modelo vigilante vigilantes convertidos en vampiros todos corrompidos impresionante, de verdad y llevamos la llave del pasadizo oculto que arriba había una celda antes de seguir buscaré esa celda, intentaré abrirla a ver si me lleva a algún sitio chicos, os lo dije en el anterior capítulo, os lo digo ahora gracias por estar aquí conmigo, de verdad espero que os esté gustando la serie, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos al siguiente, de acuerdo un fuerte abrazo a todos hasta luego